Avanzamos con más información porque en el estado Miranda, el precandidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el alcaldía Burós, Joan Castro, ha realizado diversas actividades como parte del desarrollo de campaña. Veamos. El precandidato Joan Castro arrancó su campaña desde el sector La Troja, donde compartió con los residentes de esta comunidad. Al mismo tiempo, invitó a los vecinos a participar en este proceso de selección de los candidatos que representarán al PSUV en la contienda del 21 de noviembre. Tenemos que seguir dando más. Tenemos debilidades que debemos convertirlas en fortaleza. El día de mañana tiene que ser fortaleza. Yo hoy vengo acá a estrecharle mi mano, a entregarle mi amor, a pedirle, en este caso, que apoye nuestro proyecto. Que no es el proyecto de Joan Castro. No, es el proyecto de una gran familia. Es el proyecto de ustedes. Es el proyecto de todo el municipio de Buró. Castro agradeció a quienes lo han acompañado en sus recorridos casa a casa y en las diferentes asambleas que ha realizado en sectores como La Troja, Los Velásquez, Maurica II, Palma Sola, El Tigre, El Cementerio, Aliprimera, Mazapa, Agua de Dios, San Miguel, Santo Domingo, Los Toros, Ciudad de los Muchachos, El Mudo, Los Serranos, entre otras comunidades.